Nosotros continuamos y muchos de vosotros por si no lo sabéis... ...9 de febrero, día mundial de la pizza... ...por eso nos hemos acercado hasta estas cocinas... ...hasta casi dentro para... ...Raúl, muy buenas... Buenas tardes, pues aquí estamos en la pizzeria Candinacha... ...y elaborando como siempre unas buenas pizzas artesanales... Día mundial, cuéntanos, es un alimento, un plato que es muy conocido... ...pero también a veces se desconoce un poco la forma... ...¿se tarda mucho en elaborar una buena pista? Una buena pista hay que tener mucho cariño, hay que darle mucho tiempo... ...parece fácil, pero de fácil no tiene nada... ...llevamos tratando la masa durante 30 años... ...este año es precisamente, hacemos el 30 aniversario... ...fuimos de los pioneros en Aranda de Duro... ...estamos sobreviviendo como podemos... ...la pandemia nos ha hecho mucho daño... ...pero hemos intentado atender a la gente... ...todo lo que hemos podido y más... ...hemos estado ahí al pie del cañón... ...para que puedan estar todos los clientes contentos... ...la elaboración de la masa es un poquito complicada... ...hacemos fermentaciones de 24 horas... ...tratando la masa con parte de masa madre... ...y hacemos las fermentaciones muy exhaustivas... ...y con temperaturas muy justas... ...también partimos de la materia prima... ...la materia prima partimos de Aranda de Duro... ...que tenemos una buena harinera, la harinera andina... ...que es donde compramos la harina... ...que nos hacen especialmente para nosotros... ...una mezcla especial, graduada... ...que hacen química en el laboratorio... ...exclusivamente sólo para nosotros... ...y aquí hacemos la masa... ...hacemos la masa aquí en la amasadora... ...y... ...y eso... ...o sea, ingredientes por lo que veo también... ...que sean de calidad y básicos... ...cuéntanos lo que has dicho de la masa... ...¿cómo comienzas a hacerlas? ...pues empezamos... ...por la noche... ...empezamos a hacer la masa... ...para que tenga un reposo de 24 horas... ...y la dejamos fermentar... ...y luego la tratamos... ...ya el secreto ya no te lo voy a decir... ...el secreto de cocina no se puede contar... ...los ingredientes son básicos... ...que son muy sencillos... ...agua, sal, levadura... ...y... ...mucho cariño, como has dicho el señor... ...y mucho cariño, mucho cariño... ...la técnica te ha costado mucho aprenderla... ...ya después de tantos años... ...ya te lo tienes que saber de rechupete... ...hombre... ...siempre se aprende... ...se aprende mucho de los clientes... ...también ten en cuenta que la gente... ...todo varía mucho los ingredientes... ...hay tendencias que... ...por ejemplo... ...va por salsas... ...va por cantidades de piña... ...por ejemplo... ...la gente se ha vuelto un poquito más vegana... ...vegetaliana... ...nos demandan un poquito más de verduras... ...y de estas cosillas... ...entonces nosotros tenemos una ventaja muy grande... ...que tenemos muchísimos ingredientes... ...y la pizza se la puede hacer a gusto... ...lo cual fallecita mucho al cliente... ...y... ...están las pizzas de toda la vida... ...por así decirlo... ...los ingredientes básicos... ...¿cuál es la base de toda pizza?... ...por ejemplo, no sé... ...un ingrediente que no falta nunca... ...la base es el tomate y el queso... ...el orégano... ...el orégano es muy particular... ...a gente que le gusta y a gente que no le gusta... ...se ha adaptado la pizza mucho también al... ...a gusto español... ...ha habido tendencias que... ...lo españolizamos todo... ...lo españolizamos... ...por ejemplo... ...el picadillo de la tierra... ...queda muy bien... ...el choricito... ...sabes... ...y entonces todo influye mucho... ...porque los ingredientes... ...lógicamente no son igual en Italia... ...que en España... ...hablamos también innovación... ...adaptarse a lo del cliente... ...sí, sí, también innovamos... ...mira, para estos San Fermines... ...también vamos a hacer pizzas de corazón... ...para el que le quiera... ...que quedan muy bien, muy bonitas... ...y es una cosita pues... ...el día del amor... ...el día del amor... ...hombre, hay que celebrarlo... ...pero siempre hay que celebrarlo, hombre... ...bueno Raúl, también... ...muchos espectadores habrán dado cuenta... ...yo desde luego cuenta... ...y que lo estoy sintiendo... ...un calorcito me está venido por detrás... ...el horno... ...es también una clave en este caso... ...sí, es una clave muy importante... ...tenemos en cuenta que no es de pilas... ...ni va eléctrico... ...que es un follón... ...y tenemos que tener la temperatura... ...eh, constante siempre... ...siempre muy constante... ...mira también, otra cosa que hacemos también... ...es elaboramos nuestro propio pan... ...hacemos nuestras tortas... ...caseras... ...con nuestra masa propia... ...lo cual que es un pan diferente... ...hecho en un horno de leña... ...con encina, siempre utilizamos solo encina... ...eh, no utilizamos nada más de leña... ...encina dura mucho... ...tiene mucha resistencia... ...y da mucho calor calorífico... ...se nota al final también una pizza elaborada... ...en un horno como este... ...por no sé, el tema del calor o... ...hombre, siempre sabe mucho mejor todo en horno de leña... ...desde cualquier elaboración de comida... ...pero especialmente... ...es espectacular... ...el saborcillo, el horillo que da la leña... ...y el cariño que se trata... ...también hay que girarla mucho... ...moverla, tratarla bien... ...temperaturas justas... ...pero bueno, lo vamos consiguiendo poco a poco. Has hablado de la elaboración... ...yo quiero un tópico que he escuchado muchas veces de la pizza... ...la masa gorda o fina. Pues mira, hay tendencias... ...también te digo que eso es... ...muy particular del cliente... ...hacemos una masa de 200 gramos nosotros... ...hay gente que le gusta más fina... ...pues se le echa más fina... ...ahí yo siempre suelo aconsejar... ...que al ser más fina menos ingrediente... ...¿por qué? ...porque el peso de la masa... ...lo absorbe y cae la masa... ...pero bueno, sobre gustos no hay colores... ...eso está claro. Y la pizza también es un alimento que al final... ...pues yo que sé, le puedes juntar muchos ingredientes... ...pero también sano al fin y al cabo, ¿no? ...porque la masa... Sí, realmente es un alimento muy sano... ...está demostrado que es muy sano y muy completo... ...porque digamos que lleva lácteos... ...lleva tomates, lleva verduras... ...lleva todos los ingredientes básicos para alimentarse... ...una alimentación lógica para diaria. Pues Raúl, yo no sé si nos podrás hacer una demostración... ...ahora o detrás de cámara... ...de lo que hacen los italianos, como digo yo... ...venear así la pista y darle forma. Pues hombre, no lo sabemos hacer mucho... ...porque claro, vamos a trabajo, ¿no? Pero bueno, sí que se va un poquito... ...vamos a estirar una masita... ...vamos a hacer una masita, venga... ...una masita... ...se nota la técnica, ¿eh? Lo que hacemos es bolearla siempre... ...en el mismo sentido... ...la lanzamos... ...damos, cuidado que te veis... ...bueno, bueno, esto... ...esto es como un show... ...hasta que claro, esto en tema de trabajo... ...pues no da tiempo a hacerlo... ...a mí me gustaría, a mí yo con los niños me lo paso muy bien, ¿eh? ...al final también... ...la base que hemos dicho de tomate, ¿no? ...el tomate siempre es en el mismo sentido... ...¿por qué en el mismo sentido? ...porque si echas al revés... ...salta el tomate para afuera... ...en el sentido contrario de las agujas del reloj... ...tiene que ir el tomate... ...son cositas que... ...sí, sí, la técnica... ...tiene su sistema, haces así... ...no es el mismo, haces así que se va para afuera... ...bueno, pues... ...mira, os voy a hacer un corazón... ...ya que hayáis venido... ...vamos a hacer una cosita chula, ¿eh? ...qué original, esto sí que es innovación y lo demás tonterías... ...pásame lentín... ...el que lo quiera... ...lo puede pedir... ...vamos a hacer un clásico, vamos a hacer un clásico... ...un clásico que es una margarita... ...ahora, mientras estás cocinando... ...te voy a preguntar, ¿qué es lo que más pide la gente? ...pues... ...es que hay de todo, hay de todo... ...realmente hay de todo... ...ya te digo que va cambiando las tendencias... ...pero... ...bueno, básicamente la pizza de la casa... ...está muy agradecida por nuestros clientes... ...y tiene muchísima aceptación... ...pero... ...claro, los niños... ...es que es... ...es curioso... ...cada uno come a su gusto... ...bueno, pero es un alimento también... ...que lo puede comer toda la familia... ...si al niño... ...es una cosa que les gusta mucho... ...y luego también... ...pues los padres... ...si prefieren algo más... ...o chorizo... ...tenéis aquí todo tipo de ingredientes... ...sí, eso es lo bueno... ...que está adaptado... ...el tema de la pizza está muy adaptado... ...a las familias... ...en realidad... ...si el niño quiere jamoncito... ...o queso... ...o salchicha... ...o huevo... ...pues lo hacemos mitad y mitad... ...y al padre... ...pues le apetece algo más copioso... ...pues lo hacemos también... ...esa es la diferencia que... ...a ver, ¿qué nos estás buscando ahora? ...orégano... ...un poquito de orégano ahí... ...magia... ...bueno, huele también... ...no está cocinada... ...pero yo estoy con el orégano... ...está oliendo... ...bueno, ya la... ...la introducimos en el horno... ...y la tendremos... ...sobre siete minutos así... ...siete minutos... ...más o menos... ...y le tienes que ir dando vueltas... ...todo el rato... ...o se puede... ...ten en cuenta que el fuego... ...le trabajamos... ...a la izquierda... ...sí, está... ...no sé si en cámara... ...creo que no... ...ahora no podemos ver... ...pero está a un lado del horno... ...por así decirlo, ¿no? ...entonces... ...tienes que ir trabajando la pizza... ...según se vaya dorando... ...que se va haciendo por varias partes iguales... ...que el final de la rotación de la pizza... ...queda homogénea y bien... ...bien hecho... ...pues Raúl... ...nosotros... ...nos vamos a despedir aquí... ...espero que esta pizza de corazón... ...salga desde luego... ...muy buena... ...como todo el resto... ...y muchas gracias... ...que sigamos viéndonos... ...muchos años más... ...a vosotros oye... ...y que... ...que sigáis viniendo todos... ...que... ...que aquí estamos... ...la pista... ...nos encanta... ...aquí en Los Ángeles también... ...sobre todo con esta innovación... ...así que... ...muchas gracias... ...pues nada, a vosotros... ...muchísimas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...a vosotros... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ¡Gracias!